¡Muy buenas a todos, chicos! ¡Qué tal y fin! ¡Estamos en un nuevo video! ¡Hola, Elidio! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy os he traído a Teamworks porque tenemos que hacer team para poder pasarnos el nivel de tres jugadores. ¿Estáis preparados? ¡Listísima! Ya sufrí, ¿eh? A ver... No te quejes, ¿eh? No te quejes. Chicos, antes que nada tenéis que dejar vuestro video y también pueden suscribiros a nuestros canales. A ver... ¡Eso! Hay cuatro y uno es poniéndose raro. Mira, Pedro, como tú. ¿Cómo que como yo? Vamos a ver primero. Este parece fácil. Un botón cada uno. ¡Eh! 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 ¡Fuera de mi botón! Este es mi botón. ¡Listo! ¡Me va con tiempo! A ver, ahora pasen. Ustedes... ¡A ver, Dani! ¡Súbete! ¡No! ¡Este no es por tiempo! ¡Joder, has pasado tú! ¡No! ¡Este no es por tiempo! ¡Ay, es verdad! ¡Ustedes tienen que pasar y después abrirme! ¡Ahí está! ¡A ver, a ver! ¡Súbe a Dani! ¿Qué es? Y ahora yo... ¡Ay, pato, quédate quieto! ¡Es pato taburete! ¡Pato taburete! ¡Me quedo quieto! ¡Me quedo quieto! ¡Listo, Evelyn! ¡Sube por mi cabeza! Ahora subo por la cabeza y activo esto. ¡Pedro, sube! ¡A ver, ya abandono al pato! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que te estamos haciendo subir ahora! ¡Ya está! ¡Ves! ¡Ya está! ¡Ves! ¡No eres un pato abandonado! ¡Espera, a ver! ¡Ayúdenme a pasar a mí y yo los... ¡Espera! 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 ¡Son tantos! ¡Ahora tenemos que empezar de cero! ¡No me digas! ¡Para! 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 ¡Era broma! ¡Para! ¡Es verdad! ¡Para! ¡Que ya me he hecho una broma! ¡Chalo! ¡Para! ¡Que salió cara la broma! ¡Reiníciate! ¡Reiníciate! ¡Te tienes que reiniciar! ¡Ok! ¡Pablo, lo siento! ¡Muy chistoso! ¡Yo no lo aportaba caerando hasta de nuevo! ¡Yo tampoco si no me hubiera hecho la broma! ¡Qué chistoso la verdad! ¡Vayan! ¡Suban ahí! ¡Ok, Pato! ¡Pato Taburete! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Aterly! ¡Ahí está! ¡Lo siento! ¡No lo quería hacer! ¡Bueno, sí lo quería hacer! ¡Pero no quería hacer! ¡No superas consecuencias de mis actos! ¡Ahí está! ¡Ahora ya no vas a hacer bromas! ¡No, no, no! ¡Pasa! ¡Ahora ayúdenme a pasar! ¡Quédense quietos! ¡Ahora es cuando lo quité yo! ¡Y ahora yo voy! ¡Para! ¡Para! ¡Pedro! ¡Pedro vos quedate! ¡Tú te tenés que quedar! ¡Sí! ¡Ahora vos David pasa! ¡Listo! ¡Y ahora tú Pedro! ¡Pasa! ¡Nos hemos completado el primero! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Ok! ¡Estuvo fácil! ¡Si no fuese porque me mataron! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Chicos! ¡Ya hasta aquí comentá Pato! ¡Eso! ¡Pato, Pato, Pato! ¡A ver! ¡Este es Paintball! ¡Ok! ¡Painball! ¡Pero tenemos el segundo! ¡A ver! ¡Me gusta el Paintball! ¿A vosotros os gusta el Paintball? ¡Sí! ¡Pero qué es esto! ¡Para! ¡Aca hay otro! ¡Ok! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Yo tengo que disparar! ¡Tenés que disparar! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No le des! ¡No le des! ¡No le des! ¡Hay que hacerlo rápido! ¡Dale Evelyn tú también! ¡Ahora qué! ¡Dale! ¡Dale al verde! ¡Hay que hacerlo rápido para poder cruzar los tres! ¡Pero Evelyn para darle al verde! ¡Aquí rápido! ¡Pero no! ¡Pedro no! ¡Pedro no! ¡Pedro lo logró! ¡Pero ahora nos quedamos acá! ¡Pedro! 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 ¡No hace falta que... ¡Sí! ¡No hace falta! ¡Claro! ¡Tienes que volver! ¡Te he dicho que no cruzaras! Es que... ¡Yo me he ido rápido para allá! ¡Si puedo cruzar cruzo! ¡No hubiese dado tiempo! ¡No! ¡A ver! 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 ¡Listo! Perdón que será el azul Ahora a esperaros... ¡No! ¡Nadie dispare! ¡Nadie dispare! Okay. Terima injury está disparado una vez. ¡A la vuelta de tres! ¡3, 2, 1! Disparad a vuestro Tiana. Listo. ¡Listo! ¡Ay lo puedo hacer mío! Pero dale. ¡Listo! ¡Corre! ¡Corre, Pato! ¡Corre! Bien, bien, bien. Llegamos, llegamos. Buah, chavales, coquitadísimo. Vale, ahora tenemos que disparar cada uno a uno. Ok, yo al verde, aquí tiene el recorte. Pato, puedes saltar a la otra plataforma. Ah, sí. Listo. Listo, y ahora tú, Evelyn. Dispara bien. ¡Dispara bien! Estoy intentándolo, no puedo. ¡Párate, párate! Esta es la hora de prueba. Esta es la hora de prueba porque alguien no ha disparado bien. Ok, lo intenté. Para, para, para. Ahora me cuente. Tres, dos... Bueno, dale, dale ya. Pero se me tira para atrás. No me va para donde... Evelyn, tienes que... No, para, para. Para. Ahora, Evelyn, tienes que disparar más para arriba. Ok. Ya está a saltar, Evelyn. Ok, pero no dispares todavía. Pero si me dijiste que... Dale, dale, cruzad ya. Cruzad ya. Que sea lo que el pato quiera. Listo, dale. Listo, dale. Llegamos. Sí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Lo logramos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Un equipo raro, pero lo hacemos. ¡Madre mía! Es que, chicos, esto... Esto está poniéndose raro. ¡Wow, wow, wow! Como hilo, eh. Vamos, vamos, vamos. Me pido el amarillo. Muy bien. Espera. Ahora hay que ir para el otro lado y pisar otro amarillo. No, ahora... Ya hay que hacer una torre humana. Evelyn, el botón está arriba. Evelyn, el botón está arriba. ¡Ah, what?! El botón está arriba, gente. Muy bien, listo. ¿Y yo cómo subo? Subiendo hasta mi cabeza. Pues subiendo. ¿Ves? Ahí está. ¡Vamos, vamos! Listo, corre. Y ahora tenemos que presionar cada uno a uno. Venga. Uno... No está funcionando. Hay que hacerlo a la vez, creo, eh. ¡Claro, no! Claro, es que somos uno iluminado. Para. ¿Qué? A ver... Tres... Pero Pedro, ¿qué haces tú aquí? ¡Que aquí no! ¡Hasta el tuyo! ¡Hasta el dos de aquí! ¡Claro! Tres, dos, uno... ¡Dale! ¡Ahora! ¡No! ¡No funciona! ¡Claro! ¿Qué? Pone uno de tres. ¿Y ahora? A mí no me lo pone nada, eh. ¿Qué? No me lo pone... No... Ni idea. Tenemos que presionar a la vez. A ver... No, pone uno de tres. Hay que mantenerlo. No entiendo. A ver, para. Ponete mi cabeza y presionalo. A ver... Pedro, ¿qué haces? ¿Qué lo crees? Pedro, ¿qué lo presiones? Pedro, ¿qué lo presiones? ¡Hijo! No sé cómo se hace. Pedro, quédate quieto ahí. Ponte aquí. Ponte aquí. Quédate quieto. Muy bien. Así se presiona. Así. No entiendo. No sé. Pero no hace nada. Dice uno de tres todavía. Pero no hace nada esto. A ver, pues capaz que yo presionarlo todo. No sé. La verdad es que no... Cuando lo presionan, cuando aparece el uno de tres. Mientras tanto, no. Claro, pues capaz que hay que hacerlo a la vez. A ver. No, pero somos tres. Una. Para. Dos. Dos y tres. Dale, ven. ¡Era, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven correr! Vale, ahora otra vez. Pato, el taburete. Ok. Venga. Yo para arriba. Pato, Pato, el taburete. Ok. Por tiempo. Rápido, rápido. Aquí hay otro botón. ¡Pato! Que se me vas. ¡Salté! ¡Salté! ¡Salté en la cabeza! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pedro, Pedro, corre! Ya está. Se ha caído. Tenemos que empezar de nuevo. ¡No! ¡El Pato es muy malo, loco! ¡El Pato es muy malo! Hay demasiado botón aquí. Vale, ahora le pilla como va. Ok. ¡Dale, Daniel! ¡Uy! Listo. ¡Dale! Venga, Pato, alguien para arriba. Evelyn. Ok, pare. No soy buena trepando, por eso me ponía abajo. No, olvídalo. Mira, vamos a hacer un orden. El Pato siempre abajo, Evelyn, en el medio y yo arriba. Ok. Dale. Perfecto. ¿Por qué yo abajo? ¿Por qué? Yo quería ir abajo, pero me sacaron, así que... Ok. Bueno, pues tú abajo, Evelyn, en la siguiente. Sí. Ok, dale. Listo. Evelyn abajo. El Pato al medio. Venga, Pato. Dale. Ok. Listo. Listo. Al siguiente. Rápido. Rápido. ¡Ahí no! ¡No! Es muy difícil. Es imposible, loco. Es muy difícil. Venga, otra vez. Tenés que ir ahí. De verdad, eh. Muy rápido. Este está muy complicado. Ok. Con cuidado. Con cuidado. ¿Estáis preparados? Sí. Dale. Listo. Rápido, rápido, rápido. En mi cabeza. Ok. Ok. Seis. Cinco. Listo. En mi cabeza. ¡No! Venga, Pato. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Saca al medio otra vez! ¡Es que me ha tirado Evelyn! ¡No te ha tirado nadie! ¡Eres más malo que qué sé yo! Ok. Que me caiga un buen poquito en el medio. ¡Ya lo tiré! Listo. Venga. ¡Me empuja! ¡Uy! ¿Ahora qué? ¡Venga! ¡Salte de mi cabeza! ¡Pero, perro! ¡Saltad en la cabeza! Estoy ya. Ya igual. Ya no. Ok. ¡Vamos allá! Esto es... Vamos, vamos. Ahí está. Saltenme en la cabeza. Vale. Ok. Con cuidado. Es que tengo que... Ahí está. Listo. Ahora salta con cuidado. Salta Pato. Salta en la cabeza. Salta antes, Pato. ¡Saltaré en la cabeza antes! A ver. Y no estoy yo en el medio, ok? Ok. No. Tú... Tú en la base, Pato. Pato, tú en la base. Vale. Tú en la base. ¿Por qué? Porque... Venga, vamos. Vamos, vamos. El Pato en la base. Ok. Dale. Uy. Cuidado. Cuidado. ¿Ahora qué? No. Listo, listo. Pues saltad. ¡No! ¿Qué pasao? Vamos. Vamos a intentarlo otra vez. Da. Ok. Ahí. Pero si no estáis sin miel a mí. Estoy sin miel. Yo solo me subo aquí al Pato. Pero al menos apuntad al botón, loco. No quiero mucho. Pero vamos. Vamos. Venga, venga. Ahí estoy bien. Sí. Muy bien. Venga, vamos. La última. Pato, tú en la base. Dale, rápido. Dale, Dani. Dale. Dale. No. Evelyn llegaste. Yo llegué. Vamos. Llegó alguien. Vamos. Yo me reinicio. Porque Evelyn ha ganado. Vamos. Me lo pasé. Vamos. Ganó alguien. Estima que ha grabado. Pero mal. Estaba a punto de llorar, chicos. Venga, vamos a la última. Yo me lo pasé. Me lo pasé. Ok. No ha ido nada. A ver, alguien que se ponga en los cosos. Yo subo acá y toco el amarillo. Ok. Ahora ustedes vayan. Listo. Vale. Y ahora... Tenés que saltar por el costal y esquivar eso. Tor humana. Tor humana. Bueno, también. Pero podías esquivarlo por el costal. Vamos ahí. Listo. Vale. Vale. Y ahora le vamos al rojo. Pasa tú. Vete más, Dani. Paso yo, paso yo. Ok. He tocado el botón azul. Sí. Yo estoy tocando un botón azul ahora también. Vale. ¿Se le abrió algo? Sí, sí, sí. A mí, a mí. Ok. ¿Necesitas un azul más oscuro? Eh... Sí, pero dame un segundo. Ah, ok. Para, para, pero... Ok. Vale, vale, vale. Esto es complicado, eh. Esto es complicado. Vamos a avisarme cuando me mueva el azul más oscuro. Voy, voy. Que es que no se me... No se me agarra el personaje. Creo... Pato, tú puedes salir. Tú puedes entrar aquí. No. No, porque si no tengo que dejar cruzar. ¿Hay alguno rojo por ahí, eh? Ah, listo, listo. No. Para, para, para. Lo he conseguido. Lo he conseguido. Ok. Necesita el azul oscuro. Voy. Ok. Y después hay otro azul más oscuro. Sí, sí, sí. Pero todavía no. Vos avísame. Me he caído. Por aquí también hay un violeta. Para, me he caído. Puse el otro azul. ¿Este? Sí. Gracias. Ok. No tengo ni idea de qué está haciendo daño. Es un laberinto. A Pedro al menos lo veo. ¡Loco! Es imposible este laberinto. No. A ver. No. Ahí está. Listo. Para, no, no. Todavía no. Cuando yo te diga. Ahora. Voy. Ok. Es que es muy difícil, eh. Es oscuro, oscuro, que parece mucho más fácil, pero es súper difícil. Ok. Pulsa el otro. El otro, el más oscuro. Sí. Ok. Ok. Guau chaval. Aquí es que literalmente no se mueve nada, eh. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, que tenía que bajar. Pulsado otra vez. Ok. Ahí. Listo. ¿En serio? ¿Qué? Que se me ha vuelo. Deja de pulsarlo. Ok. Deja de pulsarlo. Ahí está. Púlsalo de nuevo. Ok. Vale. Listo. Ahora tengo que saltar. Perfecto. Esto es muy difícil, eh, chicos. Púlsalo de azul. Créeme. Púlsalo de azul. Ok. Ya queda poco. Dale, Dani, vos podés. Púlsalo de azul. Voy. Listo. Para. No toques nada. Ok. Estoy saliendo. Hola. ¿Y ahora? ¿Y para qué fuiste ahí abajo? Para. Pato. Claro. Dime. ¿No has visto si tenías un tiempo o algo? ¿El qué? El botón. El botón. Este. No. No se abrió, eh. Claro, para, para, para. Te voy a deciros una cosa. Que se abre... Toca el botón. Que se abre cuando yo toco esto. Nada. Nada. ¿En serio? Sí. ¿Cómo que nada? No, de verdad. A menos que... Espera, a ver. Vení. Saltá. Pedro, saltá. Subí. Ahí estoy. A ver qué hay ahí. Podés ver. Un botón morado. Aquí está. Ah, está ahí. Necesitamos que vuelva, Dani. ¿Cómo que vuelva? Que vuelva donde estaba. Para arriba. Pero si yo no juego, necesito el laberinto. Ups. Ok. Pero ya sabemos cómo es. Todos a tirarse. Sí, es verdad. Era un nivel troll, eh. Hay que reiniciarlo. Es un nivel troll, sí. ¿En serio, chicos? Sí, sí, sí. Es re troll este nivel. ¿En serio? Ok. Anda para allá. Yo voy acá arriba. Ahora haces el laberinto. No, espera. Antes de hacer el laberinto. No sé para qué es el laberinto. Tenemos que pulsar esto. Realmente creo que para nada, eh. Este es feo. Vale. Y ahora ven para acá. Dani es verdad. ¿Lo ves? Ese botón. Espera, no me lo quitéis. Ay, perdón. Fui yo. Tírense. Ya estoy acá. No, no, no hace falta. Dani, vos cruzá. Ok, cruzo. Listo. Cruzo. Listo. Ok. Vale. Lo que sí que hay que hacer es abrirle a Eve lo azul. Sí. ¿Cómo se abre? Con el laberinto. Con el laberinto. Ah, para eso. Ahí está. Ok, sí. Listo. Ahora tú abre el botón azul. Ok. Listo. Y ahora casi me muero. Ok. Ya entiendo qué es lo que hay que hacer. Menos mal, eh. Ok. Solamente para abrirte aquí el azul. Ahora pulsa el azul más oscuro. Voy. Ok. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ahora el más oscuro. Listo. Cuidado, cuidado. Respiro. Subo. Y ahora eso es para abrirte a ti y que tú puedas saltar a ti. Vale. Claro. Y ahora puedo venir acá, entonces vamos acá los tres. Claro. Para. Eh. Salto. Listo. ¿Y aquí qué hay? Espera, necesito. Ahí está. Claro. ¿Y tú? El violeta. Claro, pulsas el violeta, pasamos el parrillo y tú cómo pasa. Acá hay un agujero. ¿Hay un agujero? Hola. Listo. ¡Listo! Pero mal. A ver, yo pulso esto. Ok. Yo pulso esto. Vale. Y yo sigo para adelante y tengo que pulsar esto. Ok. Dani, ¿vos ahora cruzas? No. Claro. Sí, sí, sí. Tengo que cruzar por aquí. Claro, sí, pero puedes cruzar por lo celeste. Tengo que cruzar por aquí. Dale. Con cuidado. Listo. Y ahora yo me voy aquí y... ¿Tocas lo verde? Pulsa el verde. Claro. Y ahora nosotros... Vení a ver. Ah, no, pero estamos atrapados acá. No, no, no. Para. Una vez que presione este botón, la puerta del área de Victoria se abrirá por 15 segundos. ¿Sí? ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Para, para, para. A ver. Eh... Le voy a dar aquí. Dale. Listo. Vení. Vení, vení, vení. Vení todo. Vení todo. Bueno, Pato. Ve, veníquita. Yo me voy. ¡No! ¡Perdí! ¡Perdí! Chicos, ya está. Ya está. Como te digo una cosa. Ya está. Pero bueno, chicos. Hemos visto la puerta de la Victoria. No, no, no. No lo hemos atravesado. Pero os digo que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre. Si os ha gustado el vídeo y que hay más vídeos de este estilo. No olviden dejar más de like. Suscribiros hasta a mi canal. Como el canal de Pedro. Que como que dice la descripción. Y al canal de Evelyn. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chau! ¡Chau! Chau! Chau!